...con la ministra Lávez Oliveño, quien está en ese momento en un proceso de ordenamiento del sector pesquero y se ha ganado una trompeadera con los pescadores, con los pesqueros, no los pescadores y queremos entender su punto de vista y la naturaleza del sistema. Ah, estábamos conversando del anuncio este de recepcionista, ¿no? Yo digo que no califico. Uno sesenta, no, pero usted, uno sesenta, las... Tengo uno sesenta y cinco, está bien, la hago. Test clara, eso, pero lo que sí, con todo respeto, bien, chica de 18, 23 años, y usted se ha pasado por dos años. Por dos años nada más. Gracias. Se da para otra vez, Lúna Gámez, puedes hablar tú. Ministra, ¿qué es lo que usted está buscando en el sector pesquero? Ordenarlo, a ver, fíjate. Estamos buscando más que, además de ordenarlo, estamos buscando incrementar un poco el consumo humano directo. Durante muchos años, el aprovechamiento del mar del Perú ha estado concentrado en una sola pesquería, que es la más productiva, que es la más abundante, pero que no es la única. Y, sobre todo, en particular, que de esa pesquería, el grueso, más del 98% de esa pesquería, se orienta hacia las exportaciones de harina y de aceite de pescado. Entonces, lo que estamos buscando es ordenar la otra parte que no se ordenó con la legislación que se dio para el sector industrial, porque en el año 2008 se dictó una legislación, la famosa ley de cuotas. Así es. La 1084, que buscaba establecer un ordenamiento para la pesca industrial. Pero ese ordenamiento se olvidó que había otros actores. Había la pesca artesanal y había todo un grupo humano que iba a quedar fuera de este ordenamiento, que iba a buscar refugiarse en otras actividades afines para ellos. Entonces, muchos de los dueños y de los tripulantes de las embarcaciones de menor escala, que durante muchos años se han dejado crecer y se han dejado que vayan aumentando. Hoy día tenemos 557 embarcaciones de menor escala que tienen derechos para pescar anchoveta. Los han tenido otorgados desde el año 2009 en adelante y que se cerró en el año 2010 la posibilidad de acceder a esos derechos de pesca de anchoveta. En ese momento, bajo la condición de pesca artesanal, que en realidad no era pesca artesanal, porque en tanto una parte de esa pesca se orienta hacia la industria residual, ya no es pesca artesanal para consumo humano directo. Entonces, el régimen legal establecido permite que estas embarcaciones produzcan pesca en anchoveta para orientarlo a las plantas de consumo humano directo, pero también al mismo tiempo para que los descartes, que están establecidos en normas anteriores a este gobierno, se orienten hacia las harineras residuales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros nos hemos encontrado un sector en donde... Eso primero, ¿por qué le conviene al país? ¿Por qué le conviene al país? Porque va a haber... Primero que va a haber una redistribución de oportunidades, no de riqueza, sino de oportunidades, para que todos los actores puedan realizar su actividad de manera formal y en un espacio. Es decir, bajo esa visión que tiene, hay gente que no se está beneficiando hoy en día de esto... Exactamente. ...de esta gran fiesta que han hecho pesca, pero una fiesta en un buen sentido y usted quiere meter más gente al bote. Gente que ya estaba, no la quiero meter. Lo que queremos es que se identifique, que cumplen un rol en la actividad pesquera. Porque la, digamos, la actividad industrial ya tiene un ordenamiento y hay un número de empresas, que es pequeño, son ocho empresas aproximadamente, un poco más en realidad, porque las embarcaciones vikingas también tienen aproximadamente el 20% de la cuota. Entonces hay empresas de madera, esas son las de madera. ¿Quiénes son? Son las empresas de madera que se dedican a la pesca de anchoveta con objetivos industriales, de industrialización para harina y aceite de pescado. Son parte, digamos, de la actividad industrial harinera. Hay una informalidad muy grande, ¿no? Ya hay hasta actividades ilícitas que no se declaran, hay una diferencia, por ejemplo, entre los montos de producción con los de exportación. Sí, eso es parte de lo que hemos encontrado. Fíjate tú, ha crecido tanto este número de embarcaciones, nosotros nos hemos encontrado 557, que obviamente han encontrado un problema estructural, que vender esa anchoveta para el consumo humano directo, esto es para que sean conservas para la población, no es tan rentable como vender esa misma pesca para la harina de pescado. O sea, el mercado de la harina paga más. Entonces, ¿qué ha motivado esto? Y sin control, porque en algún momento el propio Ministerio de la Producción capituló de controlar este segmento, porque había sido, la función de la gestión de la pesca artesanal había sido transferida a los gobiernos regionales, se entendió que yo me lavo las manos y que... Se desentendían. ¿Hace qué año fue? Eso ha sido desde el proceso de descentralización, 2008-2009. ¿Y el ministro quién era? No, han habido varios ministros que han... Pero básicamente porque se entendió que la gestión de la pesca artesanal era responsabilidad de los gobiernos regionales. Entonces, cuando nosotros hemos llegado, nosotros nos hemos encontrado todos esos horrores que se han mencionado de que hay desvíos del 100%, de que no se cumple el objetivo de la pesca para el consumo humano directo, que los precios para las amas de casa del pescado han subido en más de 34%. Esto es que... Y a ti te puede pasar que vas a comer un ceviche y te puede costar 60 o 80 soles. O que quieres comprar pescado para tu casa, no por Semana Santa, sino en una época normal. Pero hay... Y hay de 18 y de 20 soles cuando antes podías tú hacer un buen ceviche de cojinova. Eso ya no pasa. Es caseando, hay pescados que están... Exactamente. Ese es el otro tema. Que la actividad industrial que ha estado... Porque estas embarcaciones han estado pescando y si desviaban, han estado afectando la biomasa de la pesca de consumo humano directo. Eso es algo que no puede seguir pasando. Pero las embarcaciones industriales también tienen una serie de infracciones por ingreso a las zonas de reserva. Entonces, todos en conjunto, si es que, como dicen, cuando hay desorden, todos terminan aprovechando ese desorden. Claro. Entonces, tenemos que ordenar y eso es a lo que estamos apuntando. Parte de ese ordenamiento parece que no le ha gustado cuando usted dijo esas ocho empresas que usted dijo, yo no soy ministra de ocho empresas. Para saber más del tema, le pido hacer una breve pausa y venimos para poder que nos explique cuáles son estas ocho empresas, por qué usted no es ministra de ocho empresas y qué es lo que va a pasar. Pausa y venimos en buena noche con la ministra de la producción, la señora Gleister.